Equipos deportivos de la UNCE tuvieron una destacada participación en los Juegos Universitarios JUAR 2022 de la región NOA. Del 20 al 23 de agosto se reunieron en Jujuy equipos universitarios de diferentes disciplinas deportivas como ajedrez, atletismo, básquet, fútbol, futsal, hockey, natación, entre otras. La delegación UNCE estuvo conformada por más de 100 estudiantes cuyos equipos obtuvieron primeros puestos en atletismo y ajedrez y el tercer lugar del podio en fútbol femenino. Se recibió la noticia con emoción, también con mucha sorpresa porque este año se ha adelantado, ha sido en agosto, normalmente suele ser a fines de septiembre u octubre, pero bien, con mucha emoción, con mucha adrenalina y bueno, han servido para motivar a las chicas para que vuelvan a entrenar, a retomar con nosotros. Gran trabajo, la verdad, de todo el equipo, sobre todo el profesor. Logramos el objetivo, sacamos el tercer puesto, que para nosotros es muy meritorio, es la primera vez que el fútbol femenino de UNCE hace podio, así que estamos contentas. Contento por lo que hemos logrado, el desempeño que hemos tenido como equipo en el viaje, así que nada, esperamos conseguir mucho más el año que viene, no pensamos como relajarnos ni descansar, sino seguir entrenando para mejorar y lograr lo que queremos, que es este primer puesto. Concurrir siempre a la universidad es algo muy lindo, la universidad te ofrece muchas cosas, te da muchas posibilidades. También este espacio que te da para recreativo, para el fútbol o algún otro deporte, que hay muchas disciplinas, lo veo muy lindo, la verdad, no en todos lados y no todos tienen esa posibilidad. Flamantes egresadas y egresados de la Facultad de Humanidades alzaron sus ansiados títulos en un nuevo acto de colación. Simplemente para transmitir una palabra de agradecimiento a las autoridades, a todos los docentes y principalmente a las familias que nos han acompañado desde el día en que ingresamos a la universidad, el día de hoy que nos egresamos, porque esto es sobre todo un logro colectivo. Por supuesto que es nuestro deber devolver en parte a nuestra comunidad los saberes y las herramientas que hemos adquirido y una buena forma de hacerlo es generando nuevos conocimientos y prácticas como sujetos capaces de un pensamiento crítico y situado. Por una educación pública de calidad, nuestro mejor aporte es seguir construyendo todos los días una universidad más inclusiva. Hoy es el Día Nacional de la Industria. Esta fecha recuerda al hecho de la primera exportación de manufacturas realizada en el país desde el puerto de Buenos Aires, un 2 de septiembre de 1587. Según registros, aquellos productos provenían del territorio de Santiago del Estero. En mediados del siglo XVI, luego de las primeras fundaciones que se van a realizar en lo que es la región del Tucumán, cuya cabecera va a ser la madre de ciudades, que obviamente es Santiago del Estero. A partir de allí viene toda una organización que va a incorporar a España en la administración americana. En lo espiritual, la persona de Fray Francisco de Victoria, que digamos va a ser el protagonista de este evento porque es el que promueve la exportación, que está considerada como la primera que se realiza en ese sentido, un 2 de septiembre de 1587, cuando se embarcan aproximadamente, dicen los cronistas, unos 30 calletones de productos de la tierra. También que eran aquellos textiles que se producían con algodón de la región de Tucumán y principalmente de Santiago del Estero. Santiago va a tener una importancia económica estratégica en cuanto a que tiene la posibilidad de cultivar las semillas que trajo Francisco de Aguirre y hacer producir en estas extensas llanuras bañadas por los ríos, producir tanto algodón. Con la principal producción industrial santiagueña, artesanal santiagueña, que proveía a todos los habitantes del Virreinato del Perú y en particular a los habitantes del Potosí. 200.000 personas viviendo, produciendo desde el Cerro del Potosí, extrayendo la plata, que fue obviamente uno de los principales intereses de la conquista española. A través de una jornada en el Paraninfo de la UNCE, la Facultad de Humanidades reconoció el trabajo de los y las profesionales de la obstetricia. A través de presentaciones, debates y reflexiones, estudiantes, docentes y egresados abordaron los proyectos y las leyes del ejercicio profesional, como así también el impacto y desempeño de esta labor a lo largo y ancho de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!